Música 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 Pues afortunadamente Yopal es una ciudad joven, capital del departamento de Casanare, una ciudad que se proyecta como la capital de la orinoquía colombiana por estrategia, hoy cuenta con aeropuerto, queda muy cerca a la ciudad de Bogotá, tiene varios corredores viales que uno o dos años quedan totalmente en funcionamiento, como es la vía Cusiana, como es la vía alterna Yopal, El Morro, La Branza Grande, Bogotá, una vía que creo que es de las más cortas que va a quedar, que es una vía hermosísima, la vía Yopal, Agua Azul, Agua Azul, Sabana Larga, el secreto del Cisga, es una ruta bien importante, y obviamente la doble calzada Yopal-Villavicencio-Bogotá. Efectivamente Arauca está en uno de los extremos de la República de Colombia, es importante para demostrar a través de nuestras fuerzas públicas, la soberanía nacional y el compromiso que tiene la nación en cada uno de sus puntos cardinales. Bueno, Saravena es muy importante porque es el tercer municipio en poblacional del departamento de Arauca y porque son dispensas agrícolas para todo el territorio de la Orinoquía colombiana y para todo Colombia. Arauca municipio tiene un potencial en este momento de 250 mil cabezas de ganado, de las cuales están dedicadas el 50% a producción de cría y el 50% a ceba. Nuestra fortaleza está en los municipios de Arauca, Cravo Norte y Puerto Rondón, es donde en realidad sacamos todo el ganado macho para cebar en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Arauquita. Está dividido el departamento en esas dos zonas. Desarrollamos operaciones de acción ofensiva, de control territorial, de seguridad y defensa en todo el departamento, todo esto apoyado con las operaciones mayores dentro del departamento de Arauca. También tenemos responsabilidad en el oleoducto Bicentenario, el oleoducto Caño Limón Coveñas y en todas las operaciones en todo el departamento. Esta es la operación mayor Francisco de Paula Santander, se trabaja con migración, con policía, con fiscalía, con todas las instituciones. Estamos ubicados en el puente José Antonio Páez, que es el paso formal que tiene el departamento de Arauca y aquí se hace el control con la DIAN, con la policía, con todas las instituciones. Y pues tenemos 450 kilómetros de frontera, 298 de frontera húmeda y solo tenemos este punto formal, el resto son pasos informales. Total, el cantón militar de la Brigada 18 le brinda seguridad, le brinda tranquilidad a los arabenenses y le ha brindado acompañamiento para el fortalecimiento social que tanto requiere nuestra comunidad. El ejército siempre ha sido una institución en el departamento y para el beneficio del país, con una gran imagen y con un aprecio por todos los casarareños y los yopaleños, queremos mucho el ejército nacional. La labor importante que tiene nuestro glorioso ejército nacional en el acompañamiento de las misiones institucionales de la gobernación de Arauca y en el cumplimiento de los fines del Estado. El núcleo de La Plata se conforman por 10 veredas, 10 veredas que conforman ese núcleo. El municipio de Porre está dividido en tres grupos, en tres núcleos. Núcleo La Plata, núcleo El Banco y núcleo El Centro. Bueno, en este momento los proyectos más importantes que se están desarrollando, pongamos en la vereda de Regalito con la siembra de cacao, lo mismo el acompañamiento que se le está haciendo a los alumnos en el colegio de la vereda La Plata con siembra de cacao y de árboles. Pues yo considero que los que en realidad estamos en el departamento le debemos todo al ejército porque son los entes que nosotros tenemos un apoyo directo. Pues las fuerzas militares le han devuelto al Cazanare, ha pasado por momentos muy difíciles, ha tenido tres etapas, recortando la historia, la etapa de Guadalupe, luego indudablemente una etapa que fue tomado varios municipios por la guerrilla y fue el ejército el que hizo un gran esfuerzo por volver a recuperar la seguridad para estos municipios y volver a tener instituciones como la policía dentro de los cascos urbanos. Obviamente jugó un papel importante en el tema de volverle a traer la tranquilidad a todo el departamento en un problema de una escalada de orden público propiciado por las AUC y el tema del paramilitarismo y ahora indudablemente estamos en una época de paz. Trabajando en mi caso con el ejército me ha ayudado desde el primer día que llegué a desempeñarme como alcalde. Debemos enfocarnos más en esta que es un área de frontera y las unidades de caballería, la misión principal de ellos es la seguridad de las fronteras, entonces como tal el grupo que está en un área de frontera que lo que busca es salvaguardar y proteger la población civil y los bienes de la misma población. Bueno, Saravena como tal no es que sea un municipio netamente llanero, Saravena es del Piedemonte llanero, entonces a diferencia del resto del departamento de Arauca no vamos a encontrar acá la sabana, aquí vamos a estar más pegados a la cordillera, entonces acá se van a encontrar con una topografía completamente diferente, se van a encontrar pues lo que son ya elevaciones, el clima es un poco diferente también a lo que es el resto del departamento que es completamente sabana, entonces al estar junto al Piedemonte como tal cambia completamente pues la topografía y la misma cultura de la gente. La Policía Nacional todos los días en coordinación con nuestro ejército desarrolla actividades de prevención, disuasión y control. Para nosotros, los hombres y mujeres policías que integramos el departamento de Policía Arauca es un orgullo poder trabajar de la mano con nuestro ejército nacional, son nuestros hermanos, son las personas que diariamente nos acompañan en esas labores diarias, tenemos un afecto y un cariño muy especial hacia nuestro ejército nacional. Bueno, la administración en conjunto durante muchos años desde la presencia aquí del cantor militar ha venido haciendo y tomando acciones en prevención y en apoyo directo a las solicitudes expresas de la comunidad, es así como se hacen trabajos sociales, es así como se hacen trabajos productivos, trabajos de gestión de proyectos para la comunidad y es así como también se le brinda lo más importante, seguridad a los ciudadanos con la presencia del Estado. El ejército nacional es la fuerza del Estado que nos puede y nos seguirá brindando ese apoyo a los ciudadanos araucanos. Es decirle que gracias a Dios a ellos, a la permanencia que ellos han tenido en la vereda, en el núcleo, ahora vivimos un territorio de paz, podemos ser nuestras familias, viven más confiables y más de todo una felicitación para ellos por ese acompañamiento que nos han hecho. Mi más sincero saludo y felicitaciones por el apoyo que le hacen a todos los colombianos, decirles que el Señor Todopoderoso los colme de inmensas bendiciones, los proteja, los guíe, les brinde sabiduría y les logre, nos logre contribuir en ese apoyo sobresaliente. Cuentan en Saravena con una administración amiga, cuentan en Saravena con ciudadanos que los quieren, que los reconocen y que les dicen gracias por el sacrificio que brindan en nombre de todos los araucanos. Mis aproximadamente 5 mil hombres que manejo aquí en la Brigada 18, pues nuestros retos es primero la población civil, el tema de la infraestructura crítica del Estado y frontera, que esas son nuestras prioridades acá. Un mensaje para todos nuestros soldados es seguir los pilares del Ejército Nacional, patria, honor, lealtad, seguir con mucha energía para impactar aquí en el desarrollo de la región, ahora con estos nuevos retos como es la epidemia del COVID-19 y impactar en lo positivo y en el desarrollo de nuestra región acá. Nos convierte en un departamento único con unos retos militares únicos y de ahí la importancia de la presencia de nuestro Ejército en toda la frontera de nuestro departamento. De igual manera, como lo sabemos todos, el departamento de Arauca ha sido un departamento golpeado por la violencia que han ejercido los diferentes grupos terroristas como la extinta FARC, y de hoy en día el ELN, entre otros movimientos guerrilleros que han surgido y la estrategia militar ha sido la que nos ha dado la tranquilidad en nuestro departamento de Arauca. Saludo muy cordial y afectuoso desde el departamento de Arauca a nuestros héroes de Colombia decirle que Colombia está de la mano de nuestro Ejército Nacional y que en Arauca todos somos uno, que debemos trabajar de la mano de Dios y de nuestra institucionalidad. Primero, como alcalde y en representación de todos los yopaleños, Ejército Nacional, muchas gracias por su apoyo, por su entrega incondicional, ese servicio a los ciudadanos. Y segundo, instarlos para que no me dejen solo, no dejen solo a los ciudadanos y sigamos con ese afecto. Y también pedirle a los ciudadanos que en afecto y ese respeto que tenemos por el Ejército lo sigamos manteniendo porque es las personas que nos ayudan a asegurar la vida, la tranquilidad, la paz y la seguridad en los bienes que posee cada ciudadano. La Policía Nacional y el Ejército tienen unos retos permanentes y constantes en esta región del país. Todos los días tenemos el gran reto de satisfacer a la comunidad en temas de seguridad y convivencia ciudadana. Por eso todos los días trabajamos de una manera articulada, con una comunicación permanente, para que al final la sociedad y la comunidad se sientan satisfechas con el trabajo de la Fuerza Pública y de nuestro Ejército Nacional. Darles un fuerte abrazo, como llanero, como ganadero, como araucano, por todo lo que hacen por nosotros. Y que cuenten que no están solos, que los ganaderos del Departamento de Arauca en su mayoría son buenos, somos trabajadores, que creemos en la institucionalidad. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.